Julián Chabert del otro lado para que lo escuchemos. Juli, atentos a vos. A ver si podemos recuperarlo, Julián Chabert. Bueno, ustedes allí, sí, están ahí a punto también de poder, bueno, brindarnos lo que está pasando justamente en este momento. Lo oímos, Julián. Compañeros, bueno, saliendo por Skype, con una conexión más o menos, pero van a ver, me van a ver a mí, y detrás mío, y ya voy a cambiar la cámara, está el foco del incendio, que es lo que le decía, unos 1.200 metros, y ahora les quiero mostrar la otra parte, la ruta y las personas. Espera, lo practiqué tantas veces y ahora no me cambia la cámara. Pasa, pasa. No, no, me lo está haciendo a propósito. No se nota, Juli. Que la tecnología no se puede de Chabert. Venga, estamos saliendo en vivo para Canal 7. Bueno, vos vivís acá, en el barrio de acá. Barrio Virgen del Pilar. ¿A ustedes no les pasó nada? No, 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 no les pasó nada, gracias a Dios, no, no. ¿Tenés agua, tenés luz, tenés gas? Tengo agua, tengo luz, no tenemos internet. No tenés internet, pero ¿de qué depende eso? Tiene que ver, no. Mira, yo no tengo, pero mi vecina tenía, así que no entiendo cuál será el... No creo que dependa de esto del gas. Bueno, se calderon algunas líneas de luz, así que te venía por ahí el internet, puede ser. No, me parece que no, pero la verdad es que no teníamos. Mi luz no había, después volvió, pero de la zona hacia allá, hacia el este, tampoco había internet. Bueno, y la gente toda sobre la ruta viendo, esperando, como un espectáculo. Y que termine. Sí. Esperando que termine, a ver qué. ¿Qué son, Juli? ¿Son las familias que están esperando regresar a sus hogares? ¿O gente del barrio? No, no, no. No, 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 esta gente es del barrio, viven acá, ya tienen la posibilidad de ir a la casa. Acá la gente que no puede volver a la casa no está. Sigo, permiso. Sí. Quiero mostrarles todas las personas que están sobre... Yo estoy sobre ruta 50, ven, y todas estas gentes están también sobre la ruta. Hola, chicos, mirá, nos vamos a poner así para que los vea con la luz. ¿Cómo andan? Venga, venga, vecino. Bueno, ¿dónde digo? ¿Qué tal? Soy de acá, después de un nivel tramo. ¿Te viniste para acá a ver qué pasa? Sí, a mirar. ¿Cómo? Llamaba la atención, estuve viendo un poco las noticias y quería saber un poco de qué se trataba. Mirá, habla el vecino y atrás queda el incendio, la verdad que se ve impresionante, ¿no? Sí. Bueno, esperando que se apague. Bueno, esperemos que le encuentre una solución pronto, porque tengo entendido que hay vecinos que no tienen servicio. No es tu caso. No es mi caso. Y bueno, esperamos una pronta solución para que eso suceda. Excelente, vecina, vení que te quiero ver. Estamos ligados, feliz, te quieras venir por acá, nosotros siempre te vemos. Bueno, mirá la bebé, cómo está bebé. Qué lindo barbisco tenés. ¿De dónde son? Acá del barrio, en los tejidos de mi abuelo, decí. Qué lindo barbisco, bueno, tenés todos los servicios, vos no tenés ese problema. Sí, escucho. No, digo que también vamos a, porque hay muchas personas que quizás se están encendiendo justamente ahora el noticiero, están viendo semejante llamarada, ¿no? Semejantes llamas allí en Fray Luis Beltrán. Y hay que decirle que afortunadamente no hay ninguna persona que haya resultado herida, no hay ninguna víctima fatal, mucho menos que lamentar. O sea, está todo controlado, digo, para que todas las personas que están justamente ahora encendiendo el televisor y dicen, ¿qué son esas llamas allí en Fray Luis Beltrán? Claro, que se queden tranquilos. Claro, que es lo que ha pasado, que se queden tranquilos, que aparentemente, solamente es esto, este gas que se está quemando y que hay que esperar que se acabe, que se acabe. Exactamente, bueno, ahí te estoy mostrando la ruta, ¿ves? Sí. Y sobre la ruta, la gente. No son muchos, pero han venido a ver qué pasa, a ver cómo está el tema del incendio. Y allá atrás, ocupando los dos carriles de la ruta, el fuego. Juli, vos... Y estos son vecinos, ¿ves? Vos sabés que justamente nos empezabas a mostrar a algunos de los vecinos y charlabas con ellos y muchos nos decían, sentimos un ruido fortísimo, sentimos una explosión tremenda. Primero, una lengua muy chiquita de fuego que fue creciendo hasta ser esto que vemos. ¿Alguno te narró algo similar o tenés alguno ahí que te pueda contar cómo fue esa progresión? Mira, lo que nosotros hablamos más temprano es con albañiles que estaban trabajando en el lugar cuando comenzó el fuego. Y lo que ellos veían es que habían hecho un fuego el día anterior y que había quedado como el humo. Y de repente empezaron a ver el fuego y quisieron llegar a apagarlo, pero ya llegaron los bomberos y le dijeron que no, que era gas, que se tenían que retirar. Pero lo que yo pregunté es si había alguna máquina trabajando o algo para explicar este fuego, ¿no es cierto? Que quién operó sobre el caño. Pero no, ellos no vieron absolutamente nada. Lo único que vieron es el campo humeante como que había habido fuego ayer y que de repente empezó a prenderse fuego. De repente agarró los pastizales y bastante rápido llegaron los bomberos, ese es lo que nos contaban. Bueno, y nos hablabas más temprano de la posibilidad de que alguien haya querido pinchar el caño para generar alguna conexión clandestina de gas. ¿Quién te comentaba esto y qué posibilidades hay? ¿Hay antecedentes de que se haya hecho en la misma zona? Es una buena pregunta, me lo comentaban gente de organismos públicos que me decían no vayas a decir mi nombre porque evidentemente es algo que hay que comprobar, pero sí, están pensando en esa posibilidad y entienden que las pericias que se hagan sobre el caño cuando puedan apagar el fuego va a determinar eso, si alguien pinchó el caño o no. Bien, y ahora la situación entonces, igual que hasta hace un ratito, gente que se acerca un poquito a curiosear, y está bien lo vamos a decir, mientras se mantengan lejos, bomberos tratando de hacer este proceso de enfriamiento que se hace siempre después de los incendios, en este caso lo hacen alrededor, gente de COGAS que trabaja para cerrar con estas válvulas y todos aguardando a que de un momento a otro empiece a achicarse, a remitir la llamarada. Exactamente, están trabajando desde temprano, lo que pasa es que el proceso, lo que me explicaban a mí, yo les decía a ustedes, es lento, el proceso de encriptar el caño, de poner esas dos válvulas e irlo acogotando, irlo reduciendo hasta cerrarlo, es un proceso lento, entonces nada, paciencia. De nuevo, la pregunta que ha hecho Gisela muchas veces, si corre en peligro estando ahí, pero dicen que no, que está relativamente controlado, que no están tan cerca. Claro, nos contaba, vos sabés que recién estuvimos charlando con Rubén Ochoa, que es el jefe de los policías de Maipú, y esto nos contaba, pues yo obviamente era mi preocupación, como el de muchos que ven estas imágenes y te da un miedo terrible por aquellos que están cerca tratando de extinguirlo, pero nos decía que no, que están a 400 metros, que están bien y que no hay ningún miedo por alguna explosión, porque es como vos nos comentabas más temprano, que mientras el gas se esté quemando, no va a pasar absolutamente nada. Entonces nos explicaba esto y también que no saben cuándo lo van a poder finalmente extinguir por completo, porque bueno, no podían precisar un tiempo estimativo. Uno repite obviamente lo que les dicen los técnicos, porque uno no sabe, uno ve este fuego gigante, sabe que hay gas y tiene un miedo natural de decir, puede explotar, pero bueno, las personas que conocen nos dijeron no, en realidad que no, si está el aire libre, si el gas está saliendo y se está quemando, no, no hay posibilidad de que explote, así que vamos a creer eso. Vos sabés, Julián, que surge una pregunta, y te lo digo porque ya me lo preguntaba yo y otros también se la hacen. Creo que ninguno de los tres tiene la capacidad de responder, la es medio técnica, pero ¿cuánto gas se ha perdido? ¿Cuánto gas se ha quemado allí? ¿Alguien charlaba de eso? ¿Alguien hizo un comentario al pasar? Sí, lo que hacían los vecinos era chiste, pensar que nos vamos a gastar vaca muerta en pagar estas pérdidas de gas, pero no, técnicamente no, no he escuchado nada de si es mucho gas, si tiene un valor importante, si es un gas que después vamos a extrañar en algún lado, que va a faltar gas en algunas otras áreas. Ahí me estaba llegando, estaba en el grupo de producción un mensaje de ECOGAS de Córdoba diciéndole a los cordobeses que hay un problema en Mendoza, pero que no alcanza a afectar el suministro de gas en Córdoba. Lo que no nos queda tan claro es cuánto puede afectar el suministro de gas en Mendoza, esto que está pasando. Bien, bueno, sería bueno tener la palabra de alguien que pueda decirnoslo. Si se lo están preguntando en Córdoba, ¿no es poco pertinente también preguntarse qué pasaría acá? Tal cual, exactamente, sí, porque uno no sabe cuánto gas es esto, parece, ve mucho, parece mucho, pero evidentemente a nivel de lo que dé a las casas, esa información no la tenemos. Claro, por supuesto. Bueno, Juli. Estaremos muy atentos a ver cómo continúa todo ahí, esperando lo que aguardan todos en el lugar, en sus casas, si es que se apague por una vez, o mejor dicho, de una vez, este incendio. Bueno, seguimos esperando. Por ahora, como se ve, con esta cámara que nunca me dio la cámara frontal, yo les digo que ese incendio está vivito y coleando todavía, así que esperar un rato más. Ok, gracias, Julián. Bueno, estamos compartiendo las últimas imágenes de este bloque. Antes de la pausa queremos terminar de ver cómo se está trabajando. Pasamos por la Ruta 50, por calle Las Chacras, que es donde está dándose el fuego, y este es el trabajo de ECOGAS, este es el trabajo que están haciendo a través de la aplicación de dos válvulas. Podríamos decirlo para simplificar a cada costado, a cada lado del incendio. Tanto el suministro que va de este a oeste, como el que va en sentido contrario, y se versa, de gas, es el que se está tratando de cortar para lo que se queme finalmente, sea solo lo que queda. Lo que reste ahí. Lo que reste ahí, exactamente, ese remanente de gas. Sin embargo, ese remanente de gas todavía va a ser muy fuerte, va a ser muy cuantioso, y por lo tanto vamos a tener que esperar por lo menos una hora más, una hora y media, nos decían a las 8, son las 20, 37, 60 minutos de esas llamaradas, por lo menos nos esperan.